Sensual, el local de ensayo, sensual, hoy, en África, un movimiento, bomba, sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, bomba, un movimiento muy sexy, bomba, para, 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 no, 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 cuando yo digo un movimiento muy sexy, vosotros decís sexy, o sea, tenéis que repetir lo último que yo diga, ¿vale? Vale, 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 bien, lo cogemos desde el principio, ¿eh? Desde arriba, vamos. Bomba, bomba, no, 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 para, no, bomba no es, no, está mal. ¿Pero por qué? No, hombre, porque cuando yo digo bomba, vosotros decís sensual. Pero si acabas de decir que repitamos lo último que tú dices. Tienes razón, culpa mía, culpa mía. A ver, pero entonces repetimos lo que dices o no. Sí y no, o sea, al principio cuando yo digo lo de bomba, vosotros decís sensual, pero luego ya repetís lo último que digo, ¿vale? Vale, vale. Vamos, desde arriba. Bomba. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Aquí se salen todos los balcones de baile que es una. Una. Para bailar esto es una. Una. No, para, 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 no, no, está mal. No, está bien, no. No, está mal, no es una, es bomba. Cuando yo digo para bailar esto es una, vosotros decís bomba. Jodo que follón, tío, me está durando la cabeza mogollón. Oye, y a mí, macho, esto es lo más complicado que he hecho en mi vida. Te juro que estuve grabando con el cámara la leyenda del tiempo y era más sencillo que esto. ¿Y qué tal era en persona? Oye, que me parece muy bien todo eso, pero en algún momento tendréis que empezar a superaros como músicos, ¿no? Sí, sí. Venga, acordaros que cuando digo bomba vosotros decís sensual y cuando digo una vosotros decís bomba. ¿Vale? Venga, vamos, desde arriba. Os habéis entrado a vosotros. Hace rato ya. ¡Bomba! ¡Un movimiento sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Un movimiento muy sexy! Y para, 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 ¿y ahora qué pasa? ¿Por qué no cantáis? Porque nos hemos bloqueado. ¿Qué era lo que teníamos que cantar primero? ¡Sensual! ¡Ah! Es verdad. Perdona, perdona. Perdona, perdona, pero que hay que estar más atentos, coño. Que esto no es fácil, ¿eh? Que yo me estoy dejando aquí la garganta cada vez que grito lo de bomba. Que yo me estoy dando mucho, cojones. Que sí, que sí. Que tienes razón, Kináfrica, que sí. Que es que no sé qué nos ha pasado. Que es que la canción es muy difícil, Kin. A ver, ¿queréis que os dé pistas haciendo gestos para que sepáis qué es lo que viene? Pues mira, eso nos ayudaría, la verdad. Sí, sí. Sí, sí. Venga, pues mira, cuando yo haga así, es sensual. ¿Vale? Vale. Vamos. Oye, vamos directamente con vosotros, que yo ya no hago lo de bomba, que me estoy dejando la garganta. Venga, ¿sí? Un, dos, tres, ¡eh! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Bomba. Un movimiento muy sexy. Bomba. No, para, 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 no. Esto no es bomba. Esto es sexy. Eso es sexy. Sí. Pues ya perdonarás, pero yo cuando he visto ese gesto, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido bomba. No ha sido sexy. Perdona, ¿eh? Bomba. Bueno, se acabó. Repetís lo último que yo diga y ya está. ¿Vale? Vale. O venga, vamos. Vamos, vamos. Pero ¿y ahora qué estáis haciendo? Haciendo. Parad. Parad. Que paréis. Paréis. Se acabó. Me voy. Me voy. Me voy. De verdad. Me voy. Pero piensa volver o no. Me voy.